Aquí estamos nosotros disfrutando de todas las colaboraciones que ha hecho el Cata. Veíamos justamente la que hiciste con Peewee, pero para este año y el que viene ya tienes una lista un poco abultadita. Cuéntame de eso. Estamos ahí trabajando de nuevo con T-Pain y Peewee. También estamos trabajando de nuevo con ya el que se hizo de que es la canción oficial de Ryan y Drake. Vamos a trabajar sobre ese featuring. Ya sin Ryan en la canción, tenemos lo nuevo de Cata con Norta, como dije anteriormente, Cata con ambas. Y otros exponentes que vienen subiendo ahí que están coronados. Tenemos también lo nuevo con Maggie, ya que al menos el desayo, bailando, bailando. Pasamos toda la noche rebiviendo hasta que salga el sol. Tenemos ese, también tenemos otro con... Pero vamos a empezar con el flow de la pinta de Cata. Es que son tantos que se te olvidan, ¿sabes? Jay Alvarez, la pregunta. Musicólogo, la camisa. Yo me enamoré. La camisa de Cata es el que se llama El Padrino. Y a esos artistas que se han acercado, que lo que me están dando es la oportunidad de seguir prolongando mi talento para seguir viviendo. Así, así lo deseamos. Y como siempre, te deseamos muchísimos éxitos. Porque el tiempo se nos acaba. Qué pena. Tenemos que tener esto aquí para el programa entero. Tenemos esa deuda para la próxima. Señores, con el Cata y esta gran sintonía de todos ustedes, despedimos por el día de hoy de aquí medio. Esto se acabó. Este proyecto conmigo y junto también a la guía de Adeló. Este es uno de ellos. O si no lo mira para acá. Miren esta razón. Es tú. Es también esta razón. Y miren que tú, la señores, o parte de las nuevas colecciones, ya con el sello, no como musical, ya el sello internacional, como línea de ropa y de este todo, tiene el Cata. Claro que no. Aquí estamos nosotros disfrutando de todas las colaboraciones que ha hecho el Cata. Veíamos justamente la que hiciste con Peewee, pero para este año y el que viene ya tienes una lista un poco abultadita. Cuéntame de eso. Estamos ahí trabajando lo nuevo con T-Pain, con Peewee. También estamos trabajando lo nuevo con ya el que se hizo lo que es la canción oficial de Ryan y Drake. Vamos a trabajar sobre ese featuring. Ya sin Ryan en la canción. Tenemos lo nuevo de Cata con Norta, como ya anteriormente, Cata con Amba. Y otros exponentes que vienen subiendo ahí que están coronados. Tenemos también lo nuevo con Maggie, Jack, Alenos, el de Sayon. Bailando, bailando, pasamos toda la noche rebebiendo hasta que salga el sol. Tenemos ese, también tenemos otro con... Y que son tantos que se te olvidan, ¿sabes? Jay Alvarez, la pregunta. Yo vine a morir y vine a hacer que... Y etcétera. Son unos cuantos ahí, tú sabes, dándole gracias a tu padillo y a esos artistas que se han acercado de lo que me están dando la oportunidad de seguir prolongando y seguir prolongando mi talento para seguir... Así, así lo deseamos. Y como siempre te deseamos muchísimos éxitos, porque el tiempo se nos acaba. Qué pena, tenemos que estar en realidad aquí para el programa entero. Tenemos esa deuda para la próxima. Señores, con el CATA y esta gran sintonía de todos ustedes, despedimos por el día de hoy de acto y medio. Esto se acabó. ¡Respérate! Y esta fusión nos está dando un merengue internacional, un pop merengue electrónico. En cuanto a lo que se refiere a merengue de calle, hemos soltado un poco lo que es la percusión cruda, 50 mil músicos en una tarima. Lo hemos llevado más electrónico, un concepto más digerible por el público internacional. O sea, ahora mismo tú no tienes una orquesta de 30 músicos, por ejemplo, que es la base merenguera. Correcto, pero estamos utilizando lo que es la percusión en un sistema electrónico, un sistema sampleado, un sistema con percusión en vivo, pero llevada más a los sonidos que están pasando en el mundo, los sonidos que se están nominando. Porque queremos vender discos, queremos estar nominados, o sea, hay que tener esos sonidos. ¿Qué pasa? Que hemos hecho un complemento de un minigrupo con dos ingenieros en vivo, dos consolas, algo más internacional, y eso es lo que está dando resultado. Cata, te has codiado, ya decía, con figuras importantes, con Pitbull, con Emilio Estefan, con Shakira, con Juan Magán ahora, también nominado a Revelación en Latin Grammys. ¿Quiénes, detrás de quiénes estás tú ahora? Estamos, Cata especialmente está detrás de talentos. Los talentos que prometan, talentos que nosotros sabemos que pudiesen dar la reseña de lo que es en realidad un impacto, personas que prometan, estamos detrás de eso. Así que estamos aptos, ahí están los twitters, en el CataRatatá y en el www.elcatamusic.com, por favor, lléguenos, envíenos lo que tienen, porque tenemos que seguir echando para adelante esos talentos. Eso es muy importante y hace mucha falta a la República Dominicana. ¿Cuándo viene el disco? ¿Qué estás trabajando con Emilio Estefan? Gracias a mi compadre Emilio Estefan, venimos ahora con el álbum en noviembre 14, junto con la línea de reloj, la ropa, así que vamos a hacer un tour tremendísimo. En ello está incluido mi artista, Ámbar Musical, que viene con su línea de reloj también para mujeres. ¡Ay, qué chulo! Mi compañera Norca, que viene con un perfume, con el Cata, y viene el perfume de ella, la venezolana. ¿Norca Batista? Norca, exacto. Norquiz, Norquiz. Entonces estamos Norca, Ámbar, el Cata, dentro de mi sello están y venimos con ellos y rompiendo Centro, Suramérica, Caribe, aquí metido. ¡Ay, ay, ay! Así que lo que viene es mucho trabajo. ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares va? Aquí estamos nosotros disfrutando de todas las colaboraciones que ha hecho el Cata, veíamos justamente la que hiciste con Peewee, pero para este año y el que viene ya tiene una lista un poco abultadita, cuéntame de esas. Estamos ahí trabajando lo nuevo con T-Pain y People, también estamos trabajando lo nuevo con, ya se hizo lo que es la canción oficial de Ryan y Drake, vamos a trabajar sobre ese featuring, ya sin Ryan en la canción, tenemos lo nuevo de Cata con Norca, como dije anteriormente, Cata con Ámbar, y otros exponentes que vienen subiendo ahí que están coronados. Tenemos también lo nuevo con Maggie, Jack, Arlenos, el de Zion, bailando, bailando, pasamos todas las noches, rebiviendo hasta que salga el sol. Tenemos ese, también tenemos otro con, 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 con... Es que son tantos que se te olvidan, ¿sabes? J. Alvarez, la pregunta. Ya. Yo me enamoré, así que... Y etcétera, son unos cuantos ahí, tú sabes, dándole gracias a Papa Dios y a esos artistas que se han acercado, que lo que me están dando es la oportunidad de seguir prolongándome y seguir prolongando mi talento para seguir viviendo de él. Así, así lo deseamos y como siempre te deseamos muchísimos éxitos porque el tiempo se nos acaba, qué pena, tenemos que traerte aquí para el programa entero, tenemos esa deuda para la próxima. Señores, con el Cata y esta gran sintonía de todos ustedes, despedimos por el día de hoy de Arte y Medio, esto se acabó. ¡Rata está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!